Sí, este, ¿quiero hacerte una pregunta? No, no es nada así como, ah, alarmante o cosas así, pero, quiero saber, ¿por qué te has borrado a las niñas que te dije? ¿Por qué? Porque según yo recuerdo, según yo, o sea, no sé si estoy loca o algo así, este, tenías que borrar a doscientas tantas personas, ¿eh? ¿Por qué no las has borrado? ¿Con quién quieres hablar? ¿Eh? ¿Quién? ¿Con quién? O sea, yo soy el amor de tu vida y ya no tienes por qué hablar con nada, ¿con quién quieres hablar? O sea, no entiendo, ¿por qué las quieres tener? Bueno, quiero que terminando de desayunar empieces a eliminar a esas niñas, o lo hago yo, y no me refiero a eliminar a la forma bonita, ¿ok? Te amo, y aprovecho, saludo a tu mamá, bye.